Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Frostpunk. Vamos a continuar con el segundo escenario, lo dejamos en el día 12 de las arcas. Si no me equivoco había dejado los automatas ya funcionando en cada uno de los recursos. Creo que me faltaba solo uno de una fundición, si no recuerdo mal. Y creo que necesitábamos madera. Vale, a ver, pausa, pausa, pausa. Vale, están las dos minas. Vale, claro, el segundo está ahí, lo están construyendo. Este estaba acá. Oye, aquí hay carbón. Vale, y se venía una helada grande. Vale. Vale. Vale, con un tinuar tenemos eso. Nos falta en la industria de comida. O sea, aquí. Vale. Y acá estaba haciendo uno más. Vale, llegó. Valle nublado. Aquí el aire no se mueve y nuestro camino desaparece bajo la niebla. A una mediodía parece que sea el ocaso. Es un camino seguro. Un paso estrecho que estábamos investigando nos llevó hasta una zona amplia y llena. Las llanuras nevadas que hemos descubierto parecen prometedoras. Ya hemos identificado una docena de sitios que valdría la pena explorar. Vale. Déjame ver estos que tenían algo. Vale. Carbón y acero. Ese va para allá. Vale. Ustedes van a venir acá entonces. Vale, de comida. Nos mantenemos todavía. Creo que estaba haciendo sopa, ¿cierto? Ah, no. De la normal. Ah, no. Sí, sopa. Vale. Perro ladrando para variar. Vale. Estoy investigando calefactores. Veo que esto está más o menos. Pero ya con los calefactores y estos de acá debería pasar esta helada, yo creo. Sin mucho problema. Aquí cuánto hay? 500. Recursos. Vale. Está acá la ampliación. Falta un botón. No parece que venga más gente. Creo que los que hay son los que van a estar todo el rato. Así que hay que tratar de que no se mueran. Vale. ¿Qué tenía que hacer? Aislamiento de comedores. Recolección acelerada. Mejora el alcance. Todavía no. Esto quizás. Pero me va a consumir más carbón. Dame eso por ahora. Yo es bueno. No sé si eso funciona con lo automata. No tengo ninguna idea. Yo creo que sí. Vale, podemos activar otra ley. Residencia. Prótesis. Creo que no hay a nadie enfermo. Ah, no. Sí, sí. Vale, uno. O sea, tendría que hacer eso. Necesitamos acero. No tenemos acero. Vale, necesito un automata este de acá. Ya está terminando. Así que... Bueno, terminando entre comillas. Proyecto automata. Un gran éxito. El proyecto automata ha sido completado. A partir de ahora, los automatas pueden ser utilizados en edificios médicos y su coste se ha reducido. Vale. Hemos conseguido modificar los automatas con un accesorio de precisión para que puedan trabajar con el material más frágil que conocemos, el cuerpo humano. También hemos descubierto que podemos quitarle algunas piezas secundarias. Los automatas se pueden usar en edificios médicos y el coste disminuye 5%. Bien. Vale, 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 vale. ¿Ya cuánto disminuyó? Bueno, no adivinuye nada. Sigue costando lo mismo. Vale, y llegaron los otros. Estanquilado. Un lugar muy irreconocible de tierra. Podemos usarlo como punto de referencia para futuras exploraciones. Vale, esto es lo mismo. Sigamos adelante. Anda para acá. Debería investigar lo de la velocidad también. Pero no tengo a nadie disponible. Vale, la optimización de minado. Esto... Necesito más acero. Pero no quiero mandar gente a trabajar allá. Pero tampoco puedo sacar a los automatas del carbón. Vale, eso se mantiene ahí. Paso sur. Madera. La espinada ladera nos protege del viento, pero tememos que se produzca un derrumbamiento en cualquier momento. Nuevas posibilidades. Atravesar el paso estrecho evitando derrumbe y avalanche fue peligroso, pero lo conseguimos. Desde el paso observamos varios sitios que merecería la pena explorar. Vale, no la madera. El mal lejano andaba allá. Árbol partido. Ok. Vale. Vale, tenemos eso. Tenemos esto de acá. De hecho, esto tiene que estar apagado. No es necesario que esté ahí. Se pone olvidado. Porque igual vienen acá los automata. De hecho, debería ser otro por aquí, quizás. Ah, pero no tengo acero. Y este, vale. Aquí tengo un automata parado. Vale, ese fue el que estaba en la... Con el ingeniero, vale. Vale, entonces voy a producir un poco más de acero. Un poquito más de acero. Vale, ya baja la temperatura. Voy a tener que encender estos, probablemente. Vale, llegaron estos. Camión de vapor. Este enorme máquina solía transportar toneladas de cargamento hasta que se rompió. Podemos desmantelarlo para recuperar los recursos. Cargamento pesado. Los generadores se construyeron gracias a camiones de vapor como este. Y a su capacidad de transportar mercancías por el páramo helado. Es una pena que no se pueda preparar. Vale, acero y... Núcleos. Espero que no muera, por alguna razón. ¿Algún evento de esos random? Porque si no vamos a perder un montón de recursos. Vale, pausa. Antes de que baje la temperatura, prefiero encender esos... Uno. Dos. Tres. Vale. Vale. ¿Dónde es? Ahí y esto. Vale, se mantiene bien. 21 horas, cuidadito Vale Y esto Vale, no está operativo Le he hecho fuera Vale, y esto de acá da lo mismo Aislamiento de invernaderos Bueno, no sé para qué le dicen Si lo tengo con un automata Tambor de extracción a vapor Fundición a vapor Hazme la fundición porque Necesito mucho acero Vale, ahí ya llegaron Explora Panoyiquera Nuevo punto de referencia, vale Nuestra búsqueda no hemos encontrado nada de valor Pero tal vez podamos llegar a otros puntos Más prometedores Vale, hasta el más lejano Bueno, puedo mandar acá También a algunos ingenieros a trabajar en casa 18 horas Yo creo que alcanzamos el demás ¿Qué pasa ahora? Automata atascado Un automata se ha quedado totalmente Enredado entre los hierros del edificio Al que está asignado No podemos liberarlo sin desmantelar parcialmente el automata o el edificio Por lo que O bien detenemos la producción del edificio O bien desactivamos el automata Por 12 horas Bueno, da lo mismo en realidad No, no da lo mismo De hecho Para la producción de la mina Y este automata Voy a ir a ir acá O no No me deja Espérate Fuera Y tráelo aquí Así va a sacar carbón de acá De hecho Necesito construir otro Pero ya tengo un puro núcleo Claro Podría esperar a que lleguen estos de acá Condición a vapor ¿Qué más tengo por aquí? Nada más Nada más Mejor el alcance No Mejor el alcance Eso tampoco Investiga eso Por ahora Vale Vamos 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 Vale Acá hay gente Trabajando Ok Exploradores Duna de nieve Un lugar muy reconocible De tierra helada Podemos usarla como punto de referencia Vale Más puntos Ven acá Vale 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 Sí, sí Creo que sí Alcanzamos De más Al tiempo Que Creo que sube la temperatura Esto se me había olvidado cambiar las casas De hecho se me había olvidado cambiar las casas O sea, por barracones Las carpas por barracones Bueno, tenemos esto Podemos hacer prótesis ¿Puedo hacer alguna hora del... Sí Dame una Ya tenemos una persona ahí Alicia De momento Acorazado de la nieve Un viejo acorazado abandonado completamente cubierto por la nieve Lleva aquí mucho tiempo Vale explorar Vehículo colonizador Este acorazado terrestre no se diseñó para este clima Imaginamos Que fue parte de las expediciones colonizadoras de antes del gran invierno Hemos encontrado algunos recursos de valor incalculable Dale Ven acá Hablando de las casas Bueno, no sé si es hacerlo ahora No, voy a esperar Quizás Voy a esperar a que Avance un poco el... Que suba la temperatura Está súper frío eso Vale, pero ya se nota que estamos sacando más acero Y esto de acá no se acaba nunca No sé si está bugeado o qué onda Porque de hecho lo tengo acá el automata Pero no sé si está acá como este O se quedó aquí No tengo ni idea Vale, sobre la temperatura en fueguito De hecho puedo apagar estos Creo A ver Depósito de suministros La choza se cae a pedazos Pero su contenido aún no puede resultar valioso Almaceno oculto Al registrar la cabaña Nos hemos encontrado un montón de suministros valiosos Vale Ven acá Vale, está bien Se pueden apagar entonces Tú Fuera Y así nos ahorramos Harto carbón Vale La otra investigación Está justo la automata ahí, vale Vale Puedo esperar a que salga Mejora la eficiencia Mejora la potencia No, me vas a hacer esto de acá Que cueste menos hacer automatas Informe de baliza Una figura en la distancia Señora, hemos avistado algo a lo lejos Un pequeño punto negro en el desierto Que se acerca a nosotros lentamente Puede que se trate de un superviviente Vale Veamos que pasa Uno Ok Vale, exploradores Refugio aislado El refugio parece sólido Y está intacto Tal vez encontremos algunos recursos Botín inesperado Suponemos que este refugio Se construyó para alguien importante O para un grupo Muy reducido de personas Fuera quien fuera El que iba a vivir aquí Nunca apareció Los suministros están intactos Vale, recoger todo Y me queda este de acá Vale Acá hay un montón de recursos En estos dos Espero que no les pase nada Vale, una vez que investigue esto Hago otro automata Y lo pongo aquí De hecho Antes que se me olvide Ponme al menos uno acá Para que vengan a hacer eso Pero aquí Los que trabajan acá Y no estén perdiendo el tiempo Yendo para allá y para acá Vale, de hecho tú Apaga eso Por ahora Ahora eso La eficiencia Para que recolecten más Y Vale, no bajó tanto Pero peor es nada Vale, ya salió El que tenía la protesía O sea, poder trabajar Exacto Vale, tengo que sacar Cinco de acá Fuera Y los pongo Aquí Puesto remoto Fabril Este puesto remoto De investigación Fue abandonado hace mucho tiempo Es muy viejo Pero tal vez Encontremos equipamiento útil En su interior No hay nadie en casa Los que trabajaban aquí Eran exploradores Asfaltaron el camino Hacia el norte Para todos nosotros Parece que se marcharon Apesuradamente Tal vez para reunirse Con sus familiares Antes de la llegada Del gran invierno Recoger todo Vale, no hay nada más Vale, vuelve Este me trae un montón de cosas Vale, vale, vale Necesito que este haga Un poco de comida Y no, se me tiene que golpear Que tengo que poner uno acá Necesito por lo menos Dos autómatas más Dos o tres Y uno que trabaje acá En la enfermería Para liberar A los que están aquí trabajando Probablemente Igual ahora van a sacar Más recursos Como estoy investigando eso Tengo que cambiar Tengo que cambiar esto De acá Cuanto me costaba Condicionado por Debería hacerlo Ya Tengo que apagar este Vale, fuera Vale Vale, ese se pega El pique Hasta acá O sea Debería poner otro Voy a poner otro Ahí Yo creo que voy a sacar Esta automota de acá Porque no sé Si está bubeado Eso ¿Qué onda? Te voy a poner Va, ¿qué onda? Ah Nueva Manchester Un grito de socorro Un hombre acaba de llegar A nuestra ciudad Está exhausto Congelado Y nos ha contado Una historia declaradora Dice que viene De una ciudad cercana Llamada Nueva Manchester Está habitada Mayormente por trabajadores Y sus familias Pero se están quedando Sin recursos Y tienen problemas Al ver venir La tormenta Enviaron a un equipo De exploradores En busca de ayuda El único sobreviviente Es el único sobreviviente No es Nos suplica Que le ayudemos A su gente Vale Explora tierra helada Y encontrad Nueva Manchester Antes de que lo haga La tormenta Ahora que veo Eso Se me olvidó Construir esto De hecho No sé Si van a descansar A hacerlo Sácalos de acá Y sácalos de acá Necesito que lo hagan Rápido Para Moventoso Un lugar muy Irreconocible Tierra helada Vale Abre más cosas Ups Eso ya está congelado Vale O sea que esto Ya viene por acá Va a haber que apurarse Entonces Por ahí Y eso Supervivientes Han llegado a la ciudad Señor Un grupo de Subvivientes Han llegado A la ciudad Están cansados Necesitarán un lugar Para descansar Algo para comer Y quizá Atención médica Pero están dispuestos A echarle una mano En la medida De sus posibilidades Ups Vale ¿Cuántos serían? Salvar al mensajero Capitán El hombre Que vino de Nueva Mancha Está en estado crítico Si no recibe Adiós de inmediato Morirá Podría ser nuestra Única esperanza Para descubrir más cosas Sobre otra ciudad Vale Promesa Vale Listo El precio de la ayuda Algunos de nuestros Algunos de los nuestros Están muy preocupados Ante la inminencia De la tormenta Dicen que no podemos Garantizar el éxito De nuestra misión Si ayudamos a Nueva Manchester Saben que es una decisión Difícil Pero quieren saber Cuál será tu prioridad Cuando haya que elegir Vale No Vamos a ayudar igual ¿Cuánto les falta a esto? Falta un montón aún Vale Estoy en el operativo Vale No Tomate ahora Sacan más recursos Tengo que investigar esto Vamos 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 Vale Fuera Con Aquí los que estaban de vuelta Y aquí Vale Tengo dos autómatas Pon uno acá Calidad de la comida La gente se queja De la calidad de la comida Saben que corren Tiempos difíciles Y que los menús completos Son un lujo Pero agradecerían Enormemente Comer bien de vez en cuando Por ahora no Uf Aumentó un montón Vale Volvió uno Vale Nos trajo un montón de cosas Pausa Ponme el otro automata Ahí Vale Ya cumplimos esa misión Y tú vas a venir acá Dice La ciudad está automatizada Excelente trabajo Las arcas de semillas Se encuentran gestionadas Y mantenidas por los autómatos Todas las labores esenciales Están aseguradas Y aún Nos sobra algo de tiempo Antes de que la tormenta Nos alcance Si queremos tener La más mínima oportunidad De sobrevivir Debemos reunir Todos los suministros Que podamos Ok Vale Estamos llenos De acero Y de madera Vale Pero no es que Puede hacer algo más Por ahora Bueno Como que no Puedo ser más automata Dame un par Así lo puedo poner acá Otro aquí Y probablemente otro acá De acero ingeniero Se dedican a investigar Solamente Vale ¿Qué dice acá? Control de cinco edificios Casas Disuelve todas las expediciones Reúne ocho mil De carbón Reúne quinientas raciones Uf 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 Vale 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 Voy a necesitar Entonces De estos puestos Para ahí Tengo que actualizar Entonces Las minas Tengo que actualizar Las barracones Vale Camión de suministros Hay un montón de equipos Esparcidos alrededor del camión Probablemente lo sacaron Para intentar liberar el camión Después de que el hielo Se rompiera a su paso Maquinaria valiosísima Suponemos que este equipo Perteneció a los buscadores O exploradores Que llegaron antes que nosotros El hielo ha aplastado Y recrecio algunas piezas Pero hemos encontrado Muchas otras Que aún se pueden usar Vale Vale Para allá no puedo ir Y acá no hay nada más Así que vuelve 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 Vale Mina a vapor Diciar Mina a vapor Esto va a generar Más carbón Vale Podremos hacer Una nueva ley De momento Nada Déjalo ahí La investigación Comida Invernadero Investiga eso Tengo que cambiar Las casas También Vale Nos fundimos la madera Y esto Ya no tiene Sácalo Vale 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 Voy a Restruir un poco De recursos Vale Aquí Ahí Fondo por ahí Aquí alcanza Alcanza de más Vale Campamento de expedición Las tiendas Las tiendas de este Campamento son viejas Y están cubiertas de parche Parece estar desierto Héroes caídos Hemos encontrado los cuerpos De los otros miembros De la expedición De nueva Manchester Esos suministros Eran insuficientes Para este clima Resulta increíble Que uno de ellos Llegase a nuestra ciudad Desde aquí Vale 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 Se viene desde acá arriba La tormenta Así que yo creo Que alcanzamos de más Dame más carbón Carbón Vale Mejor en eso Bien Vale Están haciendo Todo Eso Vale Vale Está la segunda mina Debería investigar también La del El tambor Vale Acá está el otro Todavía no salió Ninguno Cierto Vale Y volvió Para Vale Todavía no sale Ninguno De los que había hecho Y acá Vale Este de acá Lo voy a sacar Disuelve ese Y ponlo aquí Para que se investigue Más rápido Debería Debería quizá Aumentar el El rango De esto Para que llegue acá Antes de que baje La temperatura Vale Vale Otro automata Y este Lo tenía que poner Lo voy a poner acá Así ya no tengo ingenieros Trabajando ahí Tú ven aquí Con eso ahí Y tengo cinco ingenieros libres Probablemente podría Investigar el Este de acá Reducen el descontento Puede ser Porque le tengo muy alto El descontento Así que Vale De lucha Hazlo ahí Vale Tenemos doscientos de comida Tengo que hacer más Más depósitos Vale Me falta madera Debería ser quizás También el Vale La esperanza La esperanza aumenta Debería ser el Cerradero a vapor Vehículo averiado Hay una especie de máquina Enterrada bajo el hielo Creemos que se trata De una borruga De nieve De alta capacidad Misión suicida Este vehículo Pertenecía a un miembro De una expedición De Nueva Manchester Es obvio Que pesaba demasiado Para circular Por esta capa de hielo Usarlo aquí Fue un suicidio Vale Vale Anda para allá Que está más cerca De la tormenta Y ahí va Y el otro Vale Tenemos otro Todo matado Ponlo ahí Invernadero industrial Bien Necesito cambiarlo Ya Dos núcleos Vale 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 Vamos Larga Hora de sobreesfuerzo Vale Esto es para que Vale Vale Hay que investigar Esto también Necesito más madera ¿Por qué no están Y esto? Ah Porque está lleno Cuarenta Cuarenta Vale Investiga eso Necesitamos un montón De carbón Vale Igual tenemos Diez días Así que yo creo Que alcanzamos Vale 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 Yo creo que sí Voy a investigar El El aserradero A vapor Si no pierdo tiempo Acumulando acá Madera Poca madera Vale Va a bajar la temperatura No creo que sea necesario Un sender stop En la próxima Sí Por la que viene De la que viene La otra Necesito más depósitos Necesito uno de De raciones de comida Bueno Bueno Por fin Están sacando Eso Bodega en ruinas Tres de los cuatro muros Siguen en pie Y protegen Una pequeña reserva De suministros Recursos congelados Con un poco de esfuerzo Hemos podido acceder A las cajas de suministros Que hay enterrado Bajo la nieve Le daremos un buen uso En nuestra ciudad Ok Vale Ven acá Veinte horas Hazme otro ahí Debería hacer uno Para el acero Porque estoy lleno Y no están trabajando Los automotales Vale No sé si No sé si tendré que hacer Otro Otro invernadero Que no veo Que avance mucho La comida Vale Se mantiene bien Para la siguiente Voy a tener que encender El calderón Vale Se produce súper lento Esto Vale Está todo funcionando Bien Vale Las casas Aislamiento De comedor Si no Se me va a congelar En la próxima Dame otro depósito Otro depósito Este va a ser De raciones Probablemente Nueva Manchester El mensajero Vive Capitán Hemos conseguido Curar al mensajero De Nueva Manchester Se ha recuperado Por completo Gracias Si Nueva Manchester Habría muerto No disponemos De los medios Para tratar Casos tan graves De congelación Parece que Su ciudad Está peligrosamente Subdesarrollada Vale La esperanza aumenta Vale Ahí hay otra Debería investigar esto Pero en otro momento Yo creo Vale Necesito que produzca Más madera Eso Vale Estamos llenos De carbón Necesito más Más depósitos Ah Me atraí Raciones Libro de leyes Vale Ya llegó Torre de observación Es una especie De punto de observación Provisional Veremos mejor Lo que hay más Más adelante Cuando subamos Allí arriba Van a explorar La otra ciudad Podemos ver Nueva Manchester Nueva Manchester Se ve humo Saliendo de los edificios Así que aún está habitada Tenemos que llegar A ellos Lo antes posible Vale Revolver los recursos Vale Anda primero la ciudad Y después Vaya a venir acá A ver Que hay Vale Cancélame eso Ahí Vale 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 Por si acaso Y esto está parado Ah porque está lleno Claro Vale 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 Hay más Necesito que Suba 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 Yo creo que Si necesito hacer Otro Invernadero Porque estoy viendo Que no sube nada O sea Demora mucho En subir Pero si hago Un invernadero También necesito Otro Automata Vale 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 Wait Aquí tengo que encender esto Antes de que baje la temperatura Por si acaso Vale Vamos Vale 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 Baja la temperatura Ok Vale Y eso no funciona Aún estando con el automata Voy a tener que aumentarle El rango a esto Nueva Manchester Vale Esta ciudad es mucho más Grande que la nuestra Pero parece mucho menos avanzada Y más poblada Una ciudad moribunda Un generador que Desprende un hilo Tenue Se alza en medio De una ciudad De chozas Hay mucha gente aquí Demasiada Aparecen enfermos Malnutridos Y la mayoría no tiene un techo bajo Y que cobijarse Nada podrá salvarlo de la tormenta Salvo nosotros Vale Intentar ayudarlos Me imagino que es un recurso Ahora ¿Cómo vamos a enviar los recursos? Buena pregunta Ayuda Ayuda de Nueva Manchester Hemos encontrado Nueva Manchester Pero la gente del lugar carece Casi de todo lo necesario para sobrevivir Podemos intentar ayudarlos Pero Solo los autómatas Serán capaces de cargar suministros Hasta aquí Bajo la ventisca Si queremos ayudarlos A sobrevivir a la tormenta Necesitarán En primer lugar Materiales de construcción Madera y acero Madera Para construir refugios Y eso No es más que el comienzo Ya que necesitarán Muchos Más suministros Especialmente comida Y carbón Uff Refugio para Nueva Manchester Uno de tres Reúne 600 de acero 600 de madera Un autómata Y envía la expedición de socorro Uff 600 Vale De acero tenemos Pero La madera Recién lo estoy investigando Yo creo que No sé Bueno Son nueve días Debería alcanzar Debería alcanzar O podría poner otro Aserradero Tengo gente ¿No? Para trabajar acá Vale Tengo unos pocos Puedo poner un Aserradero por acá Ponerle un Un caldero De esto Aserradero Por ahí Por ahí Pongo un camino Ponme una caldera Así sacan Más madera Porque si no No creo que alcance Vale Vale Aserradero a vapor Aserradero a vapor Por mes ahí Vale Ya sé Hay que Controirlo primero ¿Qué más hay? Podría ser uno De estos Quizás también Aunque hay un montón De árboles Estoy viendo Yo no sé Si afecta A los puestos De recolección No me queda Claro Si realmente Afecta O no Y para esto Necesito Más madera Mucha 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 Necesito Más Puesto De Revelección Vale Ya tenemos 500 De comida Ok Me falta El carbón Debería sacar Uno de estos Accidente con autómata Un autómata Amalería A un ciudadano Que ha terminado Lisiado Uff Más encima Esto significa Que tengo que hacer Uno de estos Rótesis Vale Vamos 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 Construye 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 Vale Cerrar el vapor Vale Este ya está listo Bien Y ese ya llegó Roca peculiar Un lugar muy Irconocible De enredada Vale Para seguir Buscando cosas Llegamos adelante Necesito que estos Vuelvan Que tienen un montón De recursos Vean acá Que está más lejos A cerradero Abandonado Más madera Vale Vamos 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 Más carbón Vale Vale Vamos a poner Vamos a poner 7500 7500 Yo creo que me falta Uno más Voy a ocupar Madera Pero no me importa De hecho De hecho De hecho creo que son 2 Porque el acero Yo creo que no me Alcanza Los 600 Vale Vamos Vamos No estoy investigando No estoy investigando nada Así que salgan de ahí Necesito que construyan Rápido Vale Baja la temperatura A ver Desactiva eso Desactiva esto También este de acá Y aquí Tengo que hacer un automata También Antes que se me olvide Vale Carbón Y acero Vale Ya tenemos 8000 Acerradero Abandonado Pues si Es un acerradero Lleva mucho tiempo En desuso Todo está cubierto De hielo No han dejado Mucho Posiblemente Aquí hubo un puesto Remoto hace años No queda nada Del excepto Este acerradero Congelado Cuántos recursos Tiene este encima 500 de madera Uff Vale Si volviera Podría tener los recursos Al tiro Pero Prefiero que Investigue todo lo que Tenga que investigar Ya no pudimos Investigar un punto Así que Bueno Será De hecho Me van a faltar Un par de depósitos Para Vale ¿Dónde puedo hacer Depósitos? Aquí De hecho Hablo de acá Uno Dos Voy a necesitar Depósitos Para la madera Son 600 Promesa Cumplida Vale Al mantener la hora Vale Ahora puedo aumentar La hora de trabajo Calidad de la comida La gente se queja De la calidad de la comida Saben que Corren tiempos difíciles Seguen los menús Completos Vale Esto es lo mismo Aquí delante No Voy a comer Sopa Vale Este lo puedo aumentar Para que trabajen Más tiempo Y me saquen La madera Vale 300 Vale Quedan 7 días Vale Estamos llenos De carbón Vale Este va a llegar Acorazado Me imagino De Manchester Esta máquina Es enorme Pero menos avanzada Que la que estábamos usando Irreparable Este acorazado Podría llevar A cientos de personas Debió Permanecer Pertenecer a los ciudadanos De Nueva Manchester Ahora está averiado Y es imposible repararlo Vale Que dime Que no hay nada más No hay nada más Vale Vuelve 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 22 horas En llegar Vale Estamos sobreproduciendo Voy a tratar De no gastar Nada de madera Aunque necesito Un autómata Bueno Puedo sacar uno De acá Después lo repongo De momento Necesito Acumular madera Hay cuatro enfermos No hay cuatro enfermos No, todavía no Necesito también Hacer más De estos Para las Las raciones Si no me puede Que me quede Sin Sin raciones Vale Avanzo un poquito Un poquito más Quedan siete días Vale Pero son Una de tres Ojito con eso Son tres misiones Vale Vamos Vamos 450 Vuelve 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 A Vuelve A Vuelve A Vuelve Vamos, 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 vamos 30 20 Vale, pausa Fuera, y esto Una expedición Expedición, ¿y cómo? Ah, vale, 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 vale Vale, ok Go Ah, lo mando automático, ok Se demora un día, uff Comida para Nueva Manchester Con el refugio asegurado, la necesidad más imperiosa es la comida El hambre ha obligado a esta gente a tomar medidas desesperadas Que Dios los perdone Reúne sus 17 raciones y prepara los autómatas para llevarla a Nueva Manchester Dos mil raciones Dos autómatas Uff Vale, pero ahora podemos hacer un autómata acá Y de hecho Voy a tener que hacer otra de estos, probablemente No me alcanzan ni un lado Vale, hazlo acá No, tampoco hazlo aquí Porque hay calorcito después de ese La gente se opone a ti Los ingenieros preocupados han vuelto Dicen que enviar suministro a Nueva Manchester pone en peligro nuestra misión Vinimos aquí dispuestos a dar nuestras vidas para que la tierra pudiera renacer No podemos renunciar ahora Por favor, demuéstranos que comprenden la importancia de nuestra misión Podemos hacer las dos cosas Vale, contrólleme eso Que sigan sacando madera Necesito empezar a investigar también Necesito más depósitos Necesito que esto aumente Dos mil raciones Y dos autómatas Vale, ya volvió ese Perfecto Vale, creo que ya no hay nada más No Vale, puedo deshacer acá esto Disolver Vale, se disolve eso Y... ¿Qué puedo construir ahora? Ese espacio déjalo libre Yo creo que con eso nos bastaba para conseguir dos mil raciones Vale, pues lo voy a trabajar acá Ahí Tambor de extracción Tengo que investigar eso Mejora la potencia Calefactores Industria Recursos No sé si hacer eso Comida El aislamiento Selección Podría ser este De hecho lo voy a hacer No me voy a hacer El noro está No se puede salir No se puede salir el de acá y poner otro de aquí. Tenemos 600 el máximo. 9. 12. 15. 18. Y este 21. Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, eso está ahí, pero necesito un automata. Tengo que hacer más de estos para el carbón. Probablemente uno para las raciones de comida cruda. Con uno yo creo que es suficiente. Y quizás podría hacer otro de estos para que produzca más rápido. Tengo gente, tengo gente. Comida, comedor. Totales por mientras. Ya después si no lo necesitamos lo sacamos. Vale. Vale, de momento estamos llenos de carbón. Madera tenemos por ahora de sobra. Acero producimos de sobra. Tengo que cambiar los barracones por casas. Se están haciendo dos autómatas más que va a ir acá y el otro lo tengo que reponer aquí. Y temperatura por el momento estamos decente. Vale. Y esto ya se está acabando. Hay una investigación para aumentarle el rango que, si no me equivoco, viene ahora. Una vez que investigue eso, claro. Vale. Eso lo voy a investigar. Debería investigar esto también. Mejora los depósitos. Vale, hay que investigar un montón de cosas, pero eso va a ser en el siguiente capítulo porque ya me pasé de la hora. Uf. No sé si vamos a alcanzar. Son tres misiones. Me faltan 1500 de comida todavía. No sé si alcanzaremos a completar esto. Esto ya está listo prácticamente. Tengo que cambiar las casas solamente. Construir las casas de acá y ya estaríamos. Así que vamos a ver si podemos salvar las dos ciudades. Pero de momento lo voy dejando por acá. Ya saben si les va gustando dejar un buen like. Comentarios si quieren. Y nos vemos en el siguiente capítulo.